El reloj marcaba las 11.56 de la noche del domingo 31 de diciembre del 2023, a escasos minutos de festejar el Año Nuevo, cuando empezaron las detonaciones hacia cámaras del C4I en la capital sinaloense. Un total de 49 cámaras de videovigilancia fueron baleadas y destruidas por sujetos armados con la llegada del Año Nuevo. Sin embargo, la situación no quedó ahí, pues la madrugada de este 2 de enero se repitió la agresión, con un daño mayor. Esta vez destrozaron a balazos 65 cámaras para hacer un total de 114. La dirección del Centro de Comando, Control, Comunicaciones, Cómputo e Inteligencia dio a conocer que hombres armados a bordo de cinco vehículos dañaron los puntos de monitoreo en diferentes zonas de Culiacán. Estos avistamientos empezaron a las 11.56 horas y paralelamente en algunos puntos de la ciudad, a partir de las 12, ya Pulevar, Pedro Infante, Aeropuerto, por ahí por la costerita. Como si fuera ritual de Año Nuevo, de nueva cuenta gatilleros abrieron fuego contra estos aparatos. En total tenemos contabilizados 24 puntos de monitoreo. Recordemos que cada punto tiene de una a cuatro cámaras. Tenemos contabilizados 49 equipos. Más de 100 cámaras fueron afectadas por el crimen organizado. Los puntos afectados fueron Calzada Aeropuerto, Manuel Sarabia, Pedro Infante y Jorge Julián, Chávez Castro, José Limón y Enrique Félix Castro, Pedro Infante y Manuel Sarabia, Alto de Bachi Hualato, Calzada Aeropuerto y Boulevard Las Torres, Crucero de la UCE, entre muchos otros. De acuerdo con el propio C4I, no se tiene un presupuesto asignado para el mantenimiento de los equipos, por lo que se espera el ingreso de un recurso federal entre los meses de enero y febrero para poder reparar las cámaras dañadas por la delincuencia organizada. Tras estos hechos, no hubo detenidos. Con información de Ariel Meraz, Fuerza Informativa Azteca.